¿Qué es la presa de Lirio? La inquietud y la campaña que vino después nacieron de Ivana, una joven vecina de Atizapán de Zaragoza que movió al gobierno federal y local a rescatar la presa Amadín. Ya no hay lirio, pero todavía sigue el problema de las descargas, que si no solucionamos eso va a salir otra vez el lirio en toda la presa. Hay colondrinas, patos, garzas y varios tipos de peces. El esfuerzo se percibe con claridad en la limpieza de la reserva que abastece Atizapán, Naucalpan y Tlanepantla. Somos algo así como 35 yo creo más, porque son de varias asociaciones. Organizaciones que buscaban el bien de la presa, desde la limpieza a mano hasta el litigio, encontraron en el esfuerzo de esta joven una oportunidad. Nos presentaron a las demás organizaciones, pero todos estaban haciendo como una labor, cada quien por su lado. Y gracias a Ivana empezaron a colaborar juntos. En noviembre de 2019, Ivana comenzó a recolectar firmas para limpiar la presa. Y entregó las primeras 19 mil a la actual presidenta municipal, Ruth Olvera, quien concretó una cita con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Estado de México. Con esa presión, Conagua informó que destinaría 21 millones de pesos para las labores de limpieza de la presa y el mantenimiento de las plantas potabilizadoras. Actualmente, la campaña de firmas lleva más de 70 mil. Necesitamos donaciones para las humedales. Las humedales son unas plataformas flotantes que van a ayudar a limpiar lo que sigue de la presa Madín. Y también necesitamos firmas para la demanda de las descargas. Y aunque su trabajo le valió un reconocimiento de la organización Action for Nature, sabe que la misión tiene todavía un largo cauce. Salvemos la presa Madín.